Música Hoy conoceremos a Natividad, gerente de una guardería. Hola. Música ¿Qué pasa? Muy bien, ahí vamos a trabajar. Pues mira, tengo ahí una guardería montada con una compañera. Pero es de Cádiz, ¿no? De Cádiz, de Cádiz. ¿Y cómo te has venido a este plan a montar una guardería? Cuéntame. Pues mira, porque teníamos este plan de hace mucho tiempo, después de que estábamos estudiando y en Cádiz no hay sitio, no hay locales que tengan 300 metros cuadrados para poder montar esta guardería. Entonces nos vinimos a Chiclana, estuvimos mirando locales y vimos este, nos gustó y lo montamos. Pues los 300 metros cuadrados es lo que dice la Junta, que tiene que tener permitido para... Tiene 80 metros de patio, 30 metros de aula... Tiene que tener una serie de cualidades la guardería y de metro para poder montar una guardería, si no, no puedes montarla. Bueno, nosotros hemos estudiado técnico de jardín de infancia en San Fernando. Yo tengo empleadas que trabajan, que tienen titulación de magisterio, porque la única titulación que te permite es jardín de infancia o magisterio. Con graduado y con cosas de esas no te permite montar una guardería ni trabajar. Bueno, empezamos, empezamos con licencias de apertura, de obra, arquitecto, porque tiene que pasar por un arquitecto. Siempre nos ponen impedimentos, somos cuatro mujeres las que trabajamos, entonces se piden las licencias. Es complicado, es muy complicado. Los préstamos, porque en el tiempo que estamos hay que pedir los préstamos, hay que promocionarnos un poco. De cuenta que en Chiclana hay muchas guarderías, entonces veníamos con un sitio ya hecho de guardería. La cosa fue complicada, fue complicada. Veníamos de otro trabajo y entonces no teníamos dinero para montar una guardería. Se pidieron los préstamos y gracias a Dios se pudo realizar toda la guardería y todo. De momento todo va bien. Te piden una serie de requisitos de una rampa, suelo, seguridad, sanidad. Tiene que venir, el arquitecto está homólogo por la Junta de Andalucía. Es decir, que tiene muchas cosas por qué pasar antes de abrir una guardería. Hace cuenta que nosotros hemos estado un año preparando toda la guardería. Hasta el año y pico no empezamos a abrir. Entonces por lo privado cuesta mucho más, porque no llevas un organismo detrás. Ahora mismo tenemos 36 niños. Por tener tres aulas no nos permiten tener a más alumnos. Tenemos niños de 0 a 3 años, los que van al colegio. Y hay niños de Chiclana y hay niños de San Fernando. Hay algunos niños de San Fernando y los demás son locales aquí de Chiclana. El personal somos cuatro. Somos tres de Cádiz y una de Conil. Esta es la guardería. Esta es la cuesta Ormazza. Esta es la calle Ormazza. Aquí la conoce como la cuesta de Ormazza. Y esta es la guardería. Si queréis pasáis y la vemos. El arte de Italia ha atrapado en las tablas a un portuense como es Adrián. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí nos encontramos en la Casa de Juventud de San Fernando, donde estamos impartiendo todos los lunes y los viernes por la tarde un taller de teatro, una escuela de teatro. Entonces, si queréis pasar, os invitamos a que veáis lo que estamos trabajando. Pues vamos para adentro. Mi padre tenía una compañía de teatro aficionada y yo desde pequeño, desde que nací, estoy dentro, digamos, siguiendo lo que es el teatro. Desde pequeño tuve muy claro que yo lo que me quería dedicar a las artes escénicas. Entonces, ya desde los 13 años aproximadamente, entré en una compañía de teatro aficionada y fui creciendo hasta que hoy día, bueno, pues ya me dedico profesionalmente al teatro. Incluso he estudiado también, estudio un máster de artes escénicas. Soy especialista también en teatro de calle, que es lo que me dedico. Y con mi padre, bueno, pues los dos montamos una compañía de teatro profesional afincada en el puerto que se llama El Carromato. Al principio solamente interpretaba. Después también me fue gustando el mundo del teatro más allá de la interpretación y me llamaba siempre al tema de la técnica, de la iluminación y el sonido, que profesionalmente me dedico también y trabajo en el teatro del puerto de Santa María como técnico de iluminación. Y en nuestra compañía, en El Carromato, pues actualmente estoy dirigiendo un montaje, que lo he escrito yo también, y estoy dirigiendo, bueno, a parte de compañeros nuestros que son los actores. También, por ejemplo, en el caso de esta escuela, pues yo he escrito la obra, que ya en breve estamos empezando a trabajar, que es la que van a montar. O sea, el trabajo no solo de actores, de todos los oficios también que el público no ve. Está todo detrás de la obra. Como veis, ahora mismo tengo al grupo un poco alborotado, estaré esperando, entonces si queréis, pues vamos a pasar a que los conozcáis, ¿vale? Hola Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, que acabáis de llegar, ¿no? Después de ocho años el tren Alarmelus otra vez vuelve a estar en funcionamiento. Efectivamente. Después de ocho años hemos conseguido rescatar esta joya del ferrocarril y volver otra vez a conseguir el espíritu que tenía el tren. Este tren estilo Belle Epoque lo hemos convertido en un tren de lujo para que los viajeros disfruten especialmente de Andalucía. Una estética del siglo XIX pero con las nuevas tecnologías del siglo XXI para... Efectivamente, efectivamente se trata de un tren de lujo en el cual los viajeros disponen del máximo confort, sobre todo en climatización, en servicios y en atención. Venimos de Ronda. Hemos hecho una visita a Ronda, un pueblo precioso, y después nos hemos venido comiendo en el tren y ahora vamos a disfrutar de Cádiz, a hacer una visita a Cádiz y ya nos quedamos aquí a cenar. Bueno, pues si te parece, te acompañamos y nos lo envuelve. Muy bien, os voy a enseñar el tren. Acompañarle. Bueno, este es uno de nuestros salones. Este es el salón de té donde tenemos la recepción, donde podemos atender a nuestros viajeros, donde les damos el billete, la llave de la habitación y a continuación tenemos un salón de té donde se puede disfrutar del paseo en tren, donde se pueden tomar un café tranquilamente y disfrutar de esta joya. Aquí hemos intentado conservar todo lo posible el tren como estaba. Hemos hecho una labor muy grande de restauración de todas las marqueterías, de todas las maderas, las ventanas, los visillos, para darle otra vez ese brillo que tenía el tren en su origen. Y algunos vagones han sido utilizados por la Casa Real Británica incluso, ¿no? Sí, estos vagones se construyeron hacia 1920 para ser utilizados por la Casa Real Británica en sus desplazamientos por Francia. Y luego posteriormente Renfe los compró, tuvieron varios usos hasta este momento, en el que este posiblemente sea uno de los trenes más lujosos del mundo. Son seis días, cinco noches, por ahora por Andalucía, vamos en la ruta de Andalucía. Eso es, salimos de Sevilla los domingos, vamos a empezar a hacer rutas por Andalucía desde mayo hasta noviembre aproximadamente, y pararemos un poquito en verano, julio y agosto, porque hace mucho calor. Pero estaremos ya todas las semanas en ruta. Empezamos los domingos en Sevilla, vamos a Córdoba, a Granada, a Úbeda, Baeza... Me he pasado. No pasa nada. No, vamos primero a Úbeda, a Baeza, luego a Granada, visitamos Granada, visitamos la Alhambra, vamos a Ronda, a Jerez, a Cádiz, para acabar otra vez en Sevilla. En cada parada tenemos un autobús que está esperando a los viajeros para llevarles a hacer todas las visitas que tenemos programadas. Tenemos también gastronomía a bordo y también restaurantes en los diferentes sitios. Unas veces comemos en el tren y otras veces comemos fuera también, para aprovechar muchas veces los trayectos y disfrutar también de la comida a bordo, que es una maravilla. Vamos caminando y os enseño el resto de los salones. Mira, ya estamos en la guardería, ¿vale? Y os enseño los departamentos de la guardería. Mira, este es el despacho, aquí se recogen todas las matriculaciones, las solicitudes de los padres y se va conociendo un poco más a las familias. Mira, los niños cuando entran, dejan los carritos aquí, sobre todo los bebés, porque las madres trabajan, entonces vienen muy temprano, vienen de las siete y media hasta las cuatro de la tarde, entonces dejamos los carritos aquí y cuando vienen los padres vamos cambiando, los vamos cambiando y los vamos metiendo en los carritos para que los padres se lleven. Toda la guardería está recubierta por estas esquineras, que es de goma, por si algún niño se da un golpe, no puede ser de madera, no puede ser de plástico, tiene que tener una altura de unos 50, entonces pasamos por aquí y veremos el aula de 01. Aquí están los más pequeños, más o menos vienen a partir de los cuatro meses, porque antes no pueden venir por la baja maternal, entonces tienen sus cunitas de aire de descanso, tienen su colchoneta para jugar porque ahí es donde tienen el espejo de psicomotricidad, tienen su parque, tienen su mesa para el desayuno, tienen sus perchas con sus bolsas de la guardería, todo identificado, todo es individual. Los dodotis, cada niño tiene un dodotis específico, tiene unas toallitas que traen los padres, traen su botellita de agua, traen su papel de servilleta. Sí, los niños vienen con un material que compran al principio de curso y entonces el material tiene una agenda, que la agenda es una comunicación entre el padre y el profesorado. ¿Por qué? Porque somos muchos y muchas veces no nos acordamos de quién lo ha pasado mal o se ha hecho pipí o me tienen que traer una ropa de cambio, me tienen que traer dodotis, entonces toda la comunicación de los niños va en esta agenda. Cada monitora o cada tutora le apunta lo que le hace falta al niño ese día y los padres si pasa cualquier cosa pues nos lo comunica a través de la agenda. Esta mesa es para la manipulación de los biberones, eso nos lo exigen. Los técnicos de jardín de infancia y los maestros de infantil de 0 a 3 no estamos especializados en ninguna, nada más que de 0 a 3, es decir, que podemos dar cualquier clase en cualquier aula. Yo, por ejemplo, este año estoy en 2-3 y el año que viene estoy en 0-1. Vamos rotándote los tres cursos. El catering, el catering. El catering que viene ahora a una comida que les enseño el comedor. Y viene una comida. Este es el servicio de catering, que nos viene de la empresa la cucharita. Pasad, pasad. Vienen estos contenedores, viene comida caliente y aquí servimos a los niños y a partir de las 12 o 12 y cuarto empezamos a darle comer. Nosotros, si queríamos hacer la comida nosotros, teníamos que tener una veterinaria, teníamos que tener una cocinera y teníamos que tener extractores, maquinaria. Entonces decidimos que el servicio nos lo da muy bueno y entonces pues decidimos contratarla y llevamos ya cuatro años con ellos. Me imagino que con una dieta específica. Sí, sí, es una dieta equilibrada, de carne, pescado, huevo, potaje, fruta, yogur y cada día trae su comida específica. Hay niños que no comen, tienen problemas con la leche o con derivados de la leche y vienen unos menús especiales para los niños. Hoy, ¿qué había, Luis? Puré de... Crema de verduras. Y de segundo crujiente de merluza. Y de segundo crujiente de merluza. Y naranja, ¿puede ser? Eh... Vienen yogur, ¿no? Y plátano. Yogur y plátano. Vienen hoy. Mira. Yogur, esto es lo que viene en frío, ¿eh? Y aquí vienen calientes. Esto viene en caliente, desde inicio hasta mañana. ¿Eh? Te hablo. Viene calentito, calentito. Que quema, vamos. Bueno, pues estamos en estos momentos en el Salón de Actos donde estamos trabajando con el grupo que aquí lo tenéis. Ahora mismo ellos están trabajando unas escenas de improvisación que ellos mismos se han tenido que preparar. Y es la primera vez que ellos están, digamos, poniéndose de acuerdo a ver cómo la van a hacer. Aquí cada uno de ellos han tenido tarea del fin de semana, que se han tenido que buscar unos personajes, se han tenido que plantear también una escena, a ver qué problema tiene el personaje protagonista, qué solución deberíamos de encontrarle. Y, bueno, la sorpresa era de que entre ellos no conocían cuál es la historia. Lo están haciendo en estos momentos. Entonces, se tienen que poner de acuerdo porque dentro de diez minutos, pues, ellos la tienen que representar en escena ante el resto de nuestros compañeros. Entonces, les estoy dando unos minutitos para que ellos puedan, digamos, ponerse un poco de acuerdo en lo que van a realizar. Se compone prácticamente de estudiantes que la mayoría han hecho ya teatro en otras ediciones de esta escuela. Entonces, repiten. Y, además, con muchas ganas, con mucha motivación. Y hay parte también, gente nueva, unos cuantos, sobre todo los más jovencitos que nunca han hecho teatro. Y, bueno, tenían ganas de probar a ver qué es eso, ¿no?, de hacer teatro. Algo que a ellos les ha llamado siempre la atención. Y, bueno, pues, también seis o siete que quieren estudiar arte dramático, que les gustaría estudiar a estos. Y hay perfiles diferentes. Tenemos estudiantes de secundaria y estudiantes de bachiller. Hay gente que ahora mismo está también en la universidad. Incluso hay gente que ya han terminado sus... Hay dos o tres que han terminado sus estudios de universidad también. El trabajo organizado por la Concejalía de Juventud está destinado, básicamente, al público, digamos, a un joven de aquí, de la localidad, que es de los que se componen, que están desde 14 años hasta los 27 años. Es el grupo que ahora mismo está aquí funcionando en este año. Lo que estamos montando es una adaptación mía que yo he realizado. Y es un poco peculiar porque es contemporánea, está ubicada, digamos, en el contexto actual. Y la originalidad reside en que se juega a hacer teatro dentro del teatro. Es decir, ellos van a interpretarse como unos actores que están interpretando también, a su vez, una obra de teatro. Entonces, el público va a entrar y, bueno, se va a esperar una obra normal, con su decorado, que se apague la luz y empiece la obra. Pero aquí la obra va a comenzar desde el momento que el público ha entrado. No se lo van a esperar. Y, entonces, se van a ver los problemas, digamos, que se encuentra una compañía de teatro a la hora de representar la función. Esta obra, concretamente, se centra en, digamos, justamente una hora antes del estreno oficial. Entonces, se van a ver los problemas de que todavía no ha dado tiempo a terminar de montar la obra, que si un actor ha desaparecido, que si el otro no está contento con lo que le toca, los problemas que tienen entre ellos, que siempre está el que se escaquea, el trabajador. Entonces, vamos a compilar todo eso para que, en clave siempre de humor, hemos montado esta obra. Está inspirado de una obra de Inglaterra que se llama Noises Of, y cuenta eso, es el problema que tiene una compañía de teatro para montar un espectáculo. Entonces, yo me basé en eso y he adaptado el texto para ello, incluso metiéndole escenas nuevas, personajes completamente nuevos. O sea, que es una remodelación, una versión de esa obra, pero que tampoco está imitada. Es nueva, está adaptada también a los 20 componentes que tenemos actualmente, con muchos más personajes, con más subtramas y demás, más dinamismo. Pues, como veis, tengo el grupo ya un poco nervioso, así que los voy a llamar ya para que veáis un poco cómo trabajamos nosotros, ¿vale? A ver, muy bien, terminamos ya las escenas. Vamos a colocarnos todos en círculo, cogemos las sillas y vamos a formar un círculo grande, igual que el último día. Se supone que ya os ha dado tiempo de que tengáis planteado todas las escenas, ¿no? ¿Todo bien? Vale, pues vamos a hacer un círculo, ¿vale? Un poco espacioso, grande. José, Cristina, veniendo para acá, coge, pillaron las sillas. Un círculo bien hecho. María, María, un poco más para atrás. María, vale. El círculo. Vale. Eh, Cristina, vamos. Muy bien, pues este es nuestro coche discoteca. Aquí podemos disfrutar de una copa, podemos disfrutar de un buen vaso de vino, podemos disfrutar de música ambiente y de actuaciones en directo. Tenemos nuestro, nuestro piano y aquí en varios puntos del recorrido vienen músicos de la zona para hacer actuaciones en directo. Un lujazo, vamos. Todo, todo un lujo. También, también tenemos, pues eso, su ambientación musical y unos sillones confortables para que los viajeros los utilicen también en sus desplazamientos. Aquí también, pues pueden ir tranquilamente tomándose un café o disfrutando simplemente del paisaje. Gerardo, ¿y para qué público está dirigido estos viajes? ¿Para qué turista en concreto? Hombre, estos viajes son para todo el mundo, pero principalmente nuestros clientes, es un 70% cliente internacional y un 30% nacional. Y casi siempre gente ya, pues de una edad avanzada, pues en torno a los 50 y tantos, 60 años. Y porque hay que decir que el precio del billete, el mínimo sería unos 2.500 euros por persona. Sí. O sea que es un precio elevado, pero aún así, la verdad que a la altura que estamos ya el 50% de la estancia está vendida ya, ¿no? Sí, sí, ya tenemos un 50% de reservas para toda la temporada y aunque al principio puede parecer un poco caro, ten en cuenta que incluye todos los servicios, incluye servicio de hotel, comida, restaurantes, bebidas a bordo. Está prácticamente todo incluido y todos los desplazamientos por todo el recorrido, con todas las visitas. Y un detalle también, que solo pueden estar en el tren 64 personas, solo 64 pasajeros. Sí, la capacidad máxima es de 64 personas, con lo cual es un servicio muy exclusivo el que se da a bordo. Todas las pernotaciones se hacen con el tren parado, precisamente porque ese momento la gente tiene que descansar y la mejor forma de descansar es con el tren parado. Este es el ofi, aquí se prepara la comida, aquí se ponen las bateas y se van calentando en el microondas. De aquí pasa al comedor. Los niños no ven la comida, nada más que ven la comida cuando se les presentan el plato. Pasamos a las aulas, este es el aula de 1-2. Ahora veréis que no hay niños, están en el patio, es hora de patio. Dentro de nada pondremos los baberos porque a las 12 empezamos el comedor. Los de 0-1 lo que nos dedicamos es a un poco de psicomotricidad muy poca, la toma del biberón, lo que es la siesta de media mañana, poco más. Esta clase no, esta clase viene, desayunan sentados en sus mesas, ellos mismos ponen las mochilitas y los abriguitos en las perchas, hacen fichas con pintura de dedo, gomé, es decir, hay otra dinámica. Aquí se empieza a quitar el pañal, ya empezamos a la parte adulta. ¿Cuántos fines se puso ya? Pues hemos hecho tres, tres y este año es el cuarto. Llevamos cuatro años, se lo han pasado muy bien, cada día, cada año hacemos un teatrillo. Este año, por ejemplo, salimos fuera del centro, es la primera vez que nos vamos a desbocar un poco de irnos. También hemos comprobado que el suelo es de madera en toda la guardería. Quisimos poner losas normales, pero pensábamos que en un golpe el niño en el parqué es menos doloroso para el niño y el suelo puede causar más golpes. Los cristales son todos de seguridad, todos. Toda la aula de 01 y 12 tienen colchonetas para psicomotricidad, la de 2-3 verá como no tiene. Son colores muy vivos, hemos intentado que sean los colores muy vivos en las clases, cada clase con un color determinado. A mover a los niños. Mira, pasas por aquí y aquí tenemos el patio. Un patio exterior de 80 metros, todos revestidos, para los golpes y aquí están mis niños. Mis niños de la guardia. Mira, Manuel, Ainara. Mira, Adriana. Mira, Ana. ¿Jugamos? Venga, vamos a jugar los coches. A ver, Abelito, dame un coche. Mira, decimos hola. ¡Hola! Venga, saludamos, Roberto. Hola. Hola. Mira, Clara. Mira, Abelito. Hola. Hola. Mira, Clara. No, sí, bien. Mira, Carmen. Aquí estamos todas. Vente, Camila. Todas las que trabajamos aquí, estamos aquí todas. Ya sí, ya empezaremos a poner los baberos, ¿vale? A Noelia y Juani. Me trae los baberos y vamos poniéndolos. Qué cariño. Este es de... De Daniela. De Daniela. De Daniela. Daniela. Esto... Pues... Pues la verdad es que a todas nos gusta nuestro trabajo. Esto llega... Al final llega a ser vocacional. Esto es vocación. Por la mañana hay niños que vienen a las siete y media de la mañana. Vienen dormidos. Y cuando se levantan no ve a mamá y a papá. Ven a las tutoras. Pero... Pero se lleva. Se va llevando. Son muy buenos, ¿eh? No son malos. Qué cariño mío. Mira. Hugo te ha pisado, habrá sido sin querer. A ver, te doy un besito. La pupa. Sí. Ya está. ¿A que sí? Venga, dejamos el coche. ¿Quién es? Dejamos el coche en el parking. ¿Quién es, Rodrigo? Y nos ponemos el babero. ¿Vale? Babero. Hay que ver cómo lleva el babero. A ver. Los niños de comedor, ¿nos vamos? Y no esté encima de él, ¿vale? Venga, empezáis. ¿Vale? Vale, pues ahora mismo lo que ellos están trabajando es una escena que es improvisada. Me interesa que trabajen este tipo de escenas, de métodos, para que se vayan desinhibiendo, que vayan perdiendo la vergüenza, el bloqueo de pensar ante lo que van a decir. Entonces, ellos tienen pactado dónde ocurre la escena, quiénes son y cuál es el problema. El texto no está pactado. Entonces, me interesa, si estáis viendo, son capaces de improvisar, de seguir un ritmo, de no quedarse en blanco, de seguir el hilo conductor de la historia hacia esa clave que yo les he marcado que tienen que trabajar. Y es lo que estamos ahora mismo trabajando, que van saliendo en pareja de dos en dos. Todos, todos actúan delante de todos. Y también, una vez terminada la escena, la analizamos, la comentamos y vemos qué tiene de bueno, qué defectos tiene y, bueno, otras formas que también posibilidades que pueden tener. Entonces, empezamos el primer día, digamos, un poco haciendo ejercicios para unir al grupo, para que se vayan conociendo entre ellos, para que se vaya perdiendo el bloqueo, la timidez previa que siempre hay en un grupo, porque algunos se conocen, pero siempre hay componentes nuevos. Entonces, una vez que tú llegas nuevo y ves un grupo que más o menos está hecho, cuesta un poquito, a veces, introducirte en el grupo. Entonces, esos son los primeros ejercicios que nosotros hemos estado trabajando y que se vayan divirtiendo, que vayan a la vez, poco a poco, gradualmente, introduciéndole, digamos, en el mundo teatral. Ya estos días más atrás, hemos estado trabajando también en historia del teatro, cómo es la profesión, cómo son los decorados, las funciones que hay, incluso los tipos de espacios escénicos a lo largo de la historia. También me están buscando autores representativos, depende de la época, y poco a poco nos vamos introduciendo también en la propia obra mentedicha. Además, vamos trabajando todos los días ejercicios donde vayan trabajando actividades, digamos, para desarrollar técnicas interpretativas, como la voz, el espacio, el uso del cuerpo, la gesticularidad, y vamos trabajando la creación del personaje poco a poco. Así también me sirve a mí, para ir viendo qué perfiles tengo este año en el grupo y qué personaje me puede hacer cada uno de ellos, y yo adaptarlo también en el momento a la obra. Ahora les reparto el guión, les digo quién es cada uno, se lo van aprendiendo, lo van trayendo y cada día lo vamos trabajando, lo van leyendo y poco a poco vamos montando la obra, hasta que un par de semanas antes de la fecha del estreno empezamos a hacer los ensayos generales seguidos, con el vestuario, con los decorados, con todos los elementos de atrezo que van a ser necesarios, porque se vayan acostumbrando a hacer la obra de principio a fin. Vamos trabajando, es un proceso trabajoso y además que requiere una voluntad importante, muchas veces incluso ocurre aquí que estar entre ellos mismos, si quieren hablar en público les cuesta también, incluso si tienen que coger algún compañero o compañera para trabajar, a veces ellos mismos se bloquean, no saben a quién coger y demás. Entonces desde el principio estamos trabajando a que ellos se vayan cogiendo confianza, que digamos es la clave de un actor cuando va a interpretar, que tengan mucha confianza en el trabajo que va a hacer, que se crea lo que va a hacer, porque si no entonces no estáis interpretando un personaje. Vamos trabajando a lo largo de todos estos tres meses en el que ellos, bueno desde el comienzo, están interactuando entre ellos, van ganando su confianza, van rompiendo la timidez y van eliminando esas barreras mentales que todos tenemos muchas veces a la hora de estar en público. A todos nos ocurre muchas veces el famoso pánico escénico, que estamos delante de otros compañeros o gente que no conocemos y hay que dar una conferencia y bueno te empiezas a poner blanco, a sudar, los temblores, la voz no te responde bien, entonces claro, todo eso es psicológico. Cuando uno está mentalizado y además lo va trabajando, son técnicas que se trabajan, bueno vas venciendo eso y vas cogiendo además un poco de tabla, de soltura y de seguridad. Sí, por lo general también uno a veces, uno muestra las características propias personales, muchas veces también ocurre que uno ve más a la persona que conoce que al propio personaje, eso quiere decir que no se ha transformado bien ese actor, ocurre muchas veces con los famosos, que lo vemos en una serie y al cabo del tiempo lo vemos en otra y parece que se repite el mismo personaje y es que exacto queda con las mismas características que envuelven, que visten a ese antiguo personaje y nos cuesta a veces como espectadores ver esa transformación. Sin embargo, hay gente, sobre todo la gente muy tímida, muy observadora, son los que más rompen y son los que cuando llegan a escena es más fácil de que ellos se desinidan y saquen características que a veces ellos mismos no saben que poseen, como por ejemplo el timbre de la voz o la forma de entonación, incluso la postura, la forma de moverse, la forma de estar, la presencia, las miradas, la atención, son cosas que se van trabajando y se van transformando según las personalidades de cada uno. También a veces se dice, bueno, pues parece que a esta persona siempre le pegan los papeles de malo o no y siempre esta es la que hace de buena, de bella, de enamorada y a veces, bueno, pues marcamos tópicos en general, pero no tiene por qué ser así. Una persona perfectamente puede pasar de un extremo a otro en la interpretación sin ningún problema. Bueno, pues este es nuestro salón comedor. Disponemos de dos salones comedores en toda la composición donde nuestros clientes disfrutan de un estupendo desayuno buffet que se prepara en esta zona y donde disfrutan también de comidas y cenas a bordo. Estos comedores, quiero destacar el trabajo que hicimos de restauración de estas marqueterías que son auténticas joyas hechas a mano y que estaban muy deterioradas cuando llegó el tren a nuestro poder. Aquí las desmontamos todas y le hicimos un trabajo de restauración completo a todas ellas. Como podéis ver, son iguales pero tienen pequeños matices que las diferencian porque están hechas a mano. Música 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 Bueno, pues también, quizás algún día igual nos planteemos el tener una estrella Michelin si cabe. Música Bueno, y entonces aquí es donde la gente come, ¿no? Música Música Aquí comen, desayunan y cenen en estas mesas que se preparan especialmente para cada momento. Música Música Es justo el ambiente que tenía. Venga, nos vamos al comedor, Lami lo llevo yo, ¿vale, el babero? Ven, Lami, que te lo pongo, cariño. Venga, vámonos, vámonos al comedor. Vamos, chicos. Vamos. Dame, cariño, yo lo pongo en la clase, ¿vale? Vamos, Julia, José, Hugo, vamos. Vamos, José, vamos, venga, hay puré, ¡ay, qué bueno el puré! A ver, nos sentamos cada uno en nuestra mesa, Davía, tu mesa, por favor, venga, cada uno en nuestra mesa. Lo que viene eso es la crema de verdura, la crema de verdura, la crema de verdura que viene hoy. ¿No le dan muchos problemas los niños con la comida o...? Hombre, date cuenta que hay niños que es la primera vez que comen aquí, hay niños que comen hoy por primera vez. No suelen dar muchos problemas, date cuenta que todos los días viene una comida distinta. Macarrones, puré... El puré y los macarrones es el menor de los problemas. El problema es cuando viene una papa con carne, papa con chocos, pucheros... Porque claro, no es la comida de papá y de mamá. Vienen muy buenas, la verdad es que vienen muy buenas. Esta es 01, ¿vale? Después les da Carmen, que es la tutora de esa mesa y de esa clase. Después tenemos la de 2-3, que la tutora soy yo, con Juani, que es lo que casi siempre comen solos, porque ya comen solos ellos. Y la siguiente mesa la lleva Noelia, la de 1-2. Miguel tiene crema de verduras. Miguel tiene crema de verduras. Pero aquí vienen niños que tienen problemas de lactosa, entonces casi siempre viene un segundo plato que es distinto a la comida del primero, sobre todo de los demás. Pero bueno, tampoco se lo comen estupendamente. Bueno, pues Manu, aquí seguimos nosotros dando de comer a los niños. Ya nos queda poco, ya nos quedan menos. ¿Verdad? ¿Le decimos adiós? Venga. ¡Adiós! 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 Vení cuando queráis. ¡Adiós! ¿La he echado tú? ¡Yo! 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 ¿Con quién estabas tú? Vale. Pues vente, José. Muy bien. ¿Qué necesitáis? Una silla. Una silla. Vale. Hoy lo vamos a hacer en circular. ¿Vale? El otro día estuvimos probando en pasillo, lo hemos probado frontal, lo hemos probado lateral. Hoy vamos a volver a esta parte circular para que veamos también la perspectiva del público y que estén más acostumbrados a dirigir la mirada y veáis la dificultad de nuevo, ¿vale? De lo que es abarcar los 360 grados del espectador, ¿vale? ¿Dónde se desarrolla la escena? Pues, ¿dónde vamos a colocar la silla? Ahí. Vale. Pues ten en cuenta que allí tenemos espalda, ¿vale? ¿Tú estás desde el comienzo en escena? Vale. Pues te planteo ahí. ¿Desde dónde vas a empezar? ¿Desde fuera? ¿Vas a hacer entrada? ¿Cómo? Vale. Venga, pues vamos a verlo. Porque digamos que en el momento en el que una persona se está comunicando ante un público, ya pueden ser dos personas, puede ser veinte, puede ser miles, se convierte a su vez en un actor, como por ejemplo los políticos. Entonces, claro, ¿qué ocurre a lo largo de la historia? Los mensajes tenían que ser creíbles. Sobre todo en la política, porque si hay un líder que se presenta en un partido y no muestra mucha seguridad, no muestra una buena apariencia, un mensaje que convenza al espectador, pues obviamente no consigue voto. Entonces, algo que de cara a las relaciones públicas es muy importante el tema teatral. ¿Por qué? Un político, por ejemplo, que está dando un discurso que se le nota que es seria, que sabe manejar perfectamente los mensajes, las posturas, las manos, se le ve sano, bueno, nos transmite eso inconscientemente seguridad, nos transmite confianza y nosotros, bueno, pues estamos más receptivos ante esa persona. Entonces, a lo largo de la historia, claro, era fundamental que una persona, un personaje público, tuviera perfectamente estudiada su imagen pública, cómo va el tipo de ropa, a ver qué va a llevar, qué color, que si va a llevar un peinado, incluso también la escena en la que él está ubicada. Si tiene que mirar a la izquierda o tiene que mirar hacia la derecha, si uno va a estar por encima del otro, porque son mensajes de comunicación no verbal que nos aportan también mucha información de la propia escena que estamos viendo. No todo es el texto que está hablado, pero muchas veces nos entran más las cosas por los ojos que por otras vías. Muchas veces también ocurre que uno ve más a la persona que conoce que al propio personaje. Eso quiere decir que no se ha transformado bien ese actor. Ocurre muchas veces con los famosos, que lo vemos en una serie y al cabo del tiempo lo vemos en otra y parece que se repite el mismo personaje. Es que se queda con las mismas características que envuelven, que visten a ese antiguo personaje. Y nos cuesta a veces como espectadores ver esa transformación. Sin embargo, hay gente, sobre todo la gente muy tímida, muy observadora, son los que más rompen y son los que cuando llegan a escena es más fácil de que ellos se desinidan y saquen características que a veces ellos mismos no saben qué poseen. Como por ejemplo el timbre de la voz o la forma de entonación, incluso la postura, la forma de moverse, la forma de estar, la presencia, las miradas, la atención, son cosas que se van trabajando y que se van transformando según las personalidades de cada uno. También a veces se dice, bueno, pues parece que a esta persona siempre le pegan los papeles de malo, ¿no? Y siempre esta es la que hace de buena, de bella, de enamorada. Y a veces, bueno, pues marcamos tópico en general, pero no tiene por qué ser así. Una persona perfectamente puede pasar, digamos, de un extremo a otro en la interpretación sin ningún problema. Pues vamos trabajando, es un proceso trabajoso y además que requiere una voluntad importante. Muchas veces incluso ocurre aquí que estar entre ellos mismos, si quieren hablar en público, les cuesta también. Incluso si tienen que coger algún compañero o compañera para trabajar, a veces ellos mismos se bloquean, no saben a quién coger y demás. Entonces, desde el principio estamos trabajando a que ellos se vayan cogiendo confianza, que, digamos, es la clave de un actor cuando va a interpretar, que tenga mucha confianza en el trabajo que va a hacer, que se crea lo que va a hacer. Porque si no, entonces no estáis interpretando un personaje. Vamos trabajando a lo largo de todos estos tres meses en el que ellos, bueno, desde el comienzo están interactuando entre ellos, van ganando su confianza, van rompiendo la timidez y van eliminando esas barreras mentales que todos tenemos muchas veces a la hora de estar en público. Todos nos ocurre muchas veces el famoso pánico escénico, que estamos delante de otros compañeros o gente que no conocemos y hay que dar una conferencia y bueno, te empiezas a poner blanco, a sudar, los temblores, la voz no te responde bien. Entonces, claro, todo eso es psicológico. Cuando uno está mentalizado y además lo va trabajando, son técnicas que se trabajan, bueno, vas venciendo eso y vas cogiendo además un poco de tabla, de soltura y de seguridad. Por ejemplo, desarrollo de crecimiento personal, la de su vida de autoestima, de sentirse más a gusto, de tu ocio, son actividades que, bueno, hay gente que le gusta bailar, que le gusta hacer deporte, bueno, pues a las artes escénicas es otra actividad también complementaria de ocio perfectamente, como una característica, bueno, pues hoy me apetece hacer yoga o hacer sevillanas y me apetece los martes y hacer teatro también. Entonces, bueno, también tienen esa cabida para gente que nunca han hecho teatro y tienen ganas de decir, venga, pues, prueba, ve, a ver qué pasa. Y pues siempre conoces gente, haces compañeros nuevos y vas trabajando en grupos, te vas riendo y sobre todo, sobre todo vas aprendiendo, que digamos que es lo más importante de todo esto. Muchísimas gracias, Adrián. Muy bien, pues yo ya os dejo que tengo que seguir con el grupo y nada, estáis todos invitados a que veáis nuestro trabajo para ver. Hasta la próxima, Adrián. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos una de nuestras habitaciones de categoría superior. En ella contamos con una cama de 1,50, 1,50 por 2 metros, con todas las comodidades. Aquí también tenemos aire acondicionado individual, hilo musical, teléfono, armario con caja fuerte y minibar. Son 32 suites, hay estándar y superior. En este caso, esta sería la de más alto. Esta sería la superior. La estándar es un poco más pequeñita, pero cuenta con los mismos servicios. El tren dispone de 15 coches, son 15. De ellos, dos son generadores, uno almacén, cuatro salones, cinco camas superiores y dos estándar. Y entre la tripulación y demás... Ay, perdón, se me olvidaba el coche donde duerme la tripulación también. También, ¿no? Que hay un coche para ellos... Sí, sí, hay un coche para ellos solo, sí. Ajá. No, el baño está más o menos. Bien. Sí, bueno. También tenemos un estupendo baño con una ducha, lavabo, inodoro, con todas las comodidades. Este es parecido, como digo yo, a un crucero, pero en este caso pues vamos por raíles y es de lujo además. Este es un crucero exclusivo, de lujo y sobre raíles. Bueno, y yo decía que los viajes paran ahora, vais a seguir, en julio y en agosto vais a parar, pero después retomáis e incluso pensáis en salir fuera de Andalucía, hacer viajes fuera también de Andalucía. Efectivamente. Ahora hemos planteado la temporada en Andalucía, pero más adelante sí estamos pensando ya en nuevas rutas para aprovechar los meses de julio y agosto, que aquí no tenemos actividad, para hacer otras rutas diferentes por otros puntos de España. And then they certainly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone without a dream in my heart. Bueno, pues aquí nos despedimos, espero que os haya gustado el tren y os invito a un futuro viaje cuando queráis y a todo el mundo que se anime y que venga a conocer el tren. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.